Vamos a hablar del nuevo programa de betas que tiene Serif en su suite de Affinity que si vemos por aquí tenemos unas cositas interesantes de las que podemos hablar así que vamos a echar un vistazo en este vídeo recordar que si necesitas ayuda o quieres compartir tus trabajos tenemos el grupo de Affinity en tu idioma tanto en Facebook, Telegram, Discord como Reddit puedes unirte, ayudar a los otros miembros o solicitar ayuda si tienes algún inconveniente y por último recordar que tengo página en la plataforma de Ko-Fi donde si te gusta el trabajo que realizo puedes invitarme un café para apoyarme incluso más de un café si así lo deseas si eres dueño de la licencia B1 y aún no actualizaste a la B2 actualmente hay un 25% de descuento en la licencia universal y un contenido gratuito adicional que te dan por esta actualización que se llama Creative Collection que si vemos aquí abajo pues tenemos tipografías algunos kits de ilustración, unos loot y unos íconos que recibes completamente gratis por actualizar a la licencia universal siendo dueño de la B1 si tú eres dueño de la B1 y actualizaste a la B2 en la oferta inicial que salió al principio del lanzamiento de la B2 igual tienes este regalo de la Creative Collection gratis solo tienes que como hice bajar aquí al final de la página que esta página te la dejaré en la descripción y puedes solicitar tu regalo una vez más recordando tienes que ser dueño de la B1 y actualizar a la B2 para poder solicitar este regalo de seguro te estarás preguntando qué pasó con los cursos de Affinity en el canal bueno ha estado un poco complicado con la review de este mini PC de B-Link que ya la saqué, ya está subida al canal y también con cosas relacionadas al trabajo este mini PC me lo dieron para hacer reseña y para quedármelo en el canal lo que me permitirá trabajar más cómodamente en los videos si te gusta el contenido que realizo en los cursos de Affinity considera la posibilidad de apoyar este video de la reseña del mini PC ya que gracias a él podré trabajar más cómodamente en los futuros videos del curso el enlace te lo dejo en la descripción a finales de enero salió la versión 2.0.4 de toda la suite de Affinity en todas las plataformas y lo único que hicieron fue corregir errores pequeños errores que supongo que fueron fáciles de corregir y por eso lanzaron la actualización y realmente eso son pequeñas mejoras en cada una de las plataformas que realmente no merecían su video independiente si no has actualizado por supuesto te recomiendo actualizar pero eso no es nada destacable simplemente fue una pequeña actualización de corrección de errores lo que sí merece mención aparte es que con la salida de la 2.0.4 también se liberaron los antiguos instaladores de Windows que mucha gente tenía problema con los nuevos instaladores que son exclusivos de Windows 10 y Windows 11 estos antiguos instaladores ya están disponibles en tu sección de descarga en tu perfil de Serif así como también en los enlaces directos de la tienda que son los enlaces públicos y aquí abajito es donde tienes el antiguo instalador de la versión actual mencionar que esos enlaces directos los encuentras en un tema fijado en el grupo de Affinity en tu idioma en Facebook ahí tienes todos los enlaces directos públicos de la tienda que puedes accesar fácilmente ya que estamos al día con todas las noticias de la suite de Affinity vamos a hablar ahora del nuevo programa beta este programa tienes que unirte a él para poder probar las nuevas betas de la 2.1 esto agrega una licencia en tu cuenta de Serif y en la parte de descargas podrás descargar los instaladores para probar la beta mencionar que estos instaladores de la versión beta se instalan en locaciones separadas lo cual no influye en tu instalación principal la idea del software beta es que tú pruebes y ayudes a mejorar y corregir errores para que el producto final de la 2.1 salga más pulido esto significa que el software beta no debe ser utilizado para producción es solo para testeo y para ayudar a su mejora ya que recibe constantes actualizaciones y podrá tener errores que te pueden hacer perder el trabajo esto es algo muy importante una vez unidos al programa beta pues podemos descargarlo, instalarlo y probarlo si queremos ver en detalle que es lo que hay nuevo bajamos aquí un poco más abajo y tenemos una opción para ver las características y mejoras y una opción para ver la corrección de errores e ir haciendo un seguimiento de lo que se va haciendo ahorita vamos a ver estas opciones repito, muy importante el software beta no debe ser utilizado para producción es un software que está en desarrollo exploremos un poco la lista con las nuevas características de la 2.1 de lo que se viene en esta beta o lo que hay disponible mejor dicho en la beta recordando que esta lista es algo que está en constante evolución puede ser que lleguen nuevas características así como también puede ser que las características que ya están terminen complicándose y al final no salgan así que tengan en cuenta eso es una lista de características beta empezamos por la parte superior que vemos que son las características o mejoras que afectan a todas las plataformas después tenemos solo las características de Windows y Mac OS y por último las de iPad haciendo una vista global de todo yo lo que veo es que están unificando las plataformas para que los programas tengan una función muy similar entre ellos y tengan un valor más homogéneo en el flujo de trabajo por ejemplo los filtros en vivo de la deformación de malla y perspectiva ahora están dentro de la persona pixel en Affinity Designer también la herramienta de colocar imagen ahora la tenemos en Affinity Photo la nueva herramienta de medición también estará disponible en Photo y Publisher mostrar caracteres especiales también fue agregado en Designer y Photo que como están viendo están como que las características básicas de un programa las están transportando a los otros para que funcionen de una manera relativamente idéntica también hay nuevos atajos de teclado dentro del iPad y tenemos el doble tab del lápiz ahora abre el menú rápido dentro del iPad quizás esto es una de las cosas más importantes del iPad que el lápiz puede invocar ese menú que es el menú principal para trabajar dentro de las aplicaciones de Serif y lo que digo digamos que lo que están haciendo de momento lo que veo que hacen es unificar la manera en que funcionan los programas y las herramientas básicas transportarlas de un programa a otro para que todos funcionen de manera similar revisando la lista lo único grande que veo verdaderamente es una nueva herramienta en Affinity Designer que la vamos a ver más adelante en este video lo que estás viendo en pantalla es la lista de errores que en este momento están trabajando en corregir dentro de la beta 2.1 hay errores conocidos de la versión actual y errores nuevos que se introdujeron con esta actualización beta 2.1 la idea justamente de la beta es que la mayoría de usuarios descargue la beta la pruebe y vaya reportando errores para que al final la salida final de la 2.1 sea lo más pulida posible como verás la lista es bastante grande y a medida que pasan los días se van descubriendo nuevos bugs que esperemos queden corregidos para esa versión final así que si quieres apoyar a la comunidad de Affinity pudieras considerar descargarte la beta y ayudar a reportar estos errores es para que todos tengamos una mejor versión final de la 2.1 y tengamos un software mucho más optimizado y libre de errores por supuesto recalcar que si vas a colaborar con la beta y vas a reportar errores debes hacerlo todo en el foro y en inglés en pantalla tengo la beta 2.1 de Affinity Designer ya que la única gran novedad que hay de momento es una nueva herramienta en Designer y es esta herramienta de relleno de fluido vectorial cuando instalamos la beta no vamos a ver el icono tenemos que venirnos a vista personalizar herramienta y arrastrar el icono y colocarlo en la barra de herramientas para poderlo utilizar esto estará corregido en la versión final pero actualmente si queremos ver el icono tenemos que colocarlo como funciona muy sencillo seleccionamos estos círculos que tenemos en el centro que como verán generan intersecciones unos entre otros y esas intersecciones sirven de margen para esta herramienta la invocamos y al pasar por encima nos sale un bote de pintura vectorial por así decirlo y si doy clic voy pintando respetando esas intersecciones pero realmente no estoy pintando si nos venimos a la herramienta de mover y venimos aquí al panel de capas y abrimos ven que lo que hicimos realmente es generar una figura vectorial dentro que funciona como el pintado como el relleno y si yo agarro esta figura la saco hacia afuera y la muevo es una figura vectorial si vengo aquí puedo ver sus nodos y es una figura que tiene relleno pero no tiene trazo eso es todo o sea que esta herramienta lo que realmente está haciendo es generar nuevas figuras vectoriales dentro respetando esas intersecciones que funcionan como relleno digamos que funciona muy similar a la herramienta cuchillo pero en vez de cortar está pensada para generar rellenos y para colorear la verdad está muy interesante y arriba tenemos su modo de inserción y la manera en que rellena la figura por ahorita tiene algunos bugs y no funciona muy bien pero de verdad es una herramienta que promete muchísimo a futuro y eso sería todo por este vídeo recordar que todos los enlaces de lo mencionado estará en la descripción si tienes alguna consulta o duda estoy disponible en la sección de comentarios del vídeo y si eres dueño de la B1 y actualizaste a la B2 no te olvides de reclamar el pequeño regalo que te dejó la gente de Serif y nada nos vemos en un próximo vídeo